¿Qué es la responsabilidad de César Miguel? Es muy importante que otras figuras del Estado venezolano que tienen por la Constitución el deber de velar por los derechos de todos los venezolanos y todas las venezolanas cumplan sus funciones. Estoy pensando en concreto en el defensor del pueblo, es decir, estas son ya noticias públicas, lo que llaman un hecho público, notorio, comunicacional, que todo el país se ha enterado. Y que es necesario que el funcionario que está encargado de velar por los derechos vaya, sea persona, determine dónde está, cuál es su condición y le requiera a las autoridades del Poder Ejecutivo que presenten esa persona, en todo caso que liberen esa persona porque ha sido aprendida individuamente. Pero de esto estoy seguro que están tomando nota los organismos internacionales, sus abogados, los defensores de derechos humanos en Venezuela, porque estas situaciones es importante que se documenten y no pasen simplemente de boca en boca o de noticia en noticia para que puedan documentarse y tener su procesamiento debido. Gracias. Gracias. Gracias.